Bueno, ¿empezamos? ¿Cuándo lo digáis? Vale. Buenas tardes a todos. Hoy, viernes 13 de febrero de 2017, vamos a constituir formalmente la plataforma contra los tratados comerciales de Teiper, Tisa y Zeta en Sanlúcar de Barameda. Desde diversas organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos que estamos aquí, vamos a constituir formalmente esta plataforma que nos vamos a integrar en la plataforma provincial Noal de Teiper con nuestros compañeros de Jerez, de Cádiz y del puerto de Santa María. La primera, la próxima actividad que vamos a organizar como plataforma provincial, pues será en el marco del Día Europeo de Acciones Descentralizadas contra el Zeta, el 21 de enero. El sábado que viene, la semana que viene, organizaremos una manifestación en el puerto de Santa María. Y paso la palabra ya sin más a mis compañeros. El principio, Cristian, pues nos va a explicar quizás el aspecto más tenebroso y amenazante del Zeta y del TTIP, que son los tribunales de arbitraje. Bien, buenas tardes. Voy a hablar de la implicación en el sistema de justicia de los denominados tribunales de arbitraje. Hay que recordar que además el 97% de la ciudadanía europea está en contra de esos sistemas de arbitraje. La justicia ha manifestado y es significativo. Estos tribunales de arbitraje que no son sino tribunales comerciales, tribunales privados, a los que las empresas pueden acudir, a los que las grandes multinacionales y los inversores podrán acudir, si ven que esos intereses están menoscabados por alguna decisión de lo que los propios Estados tomen. Por tanto, nacen con la asunción de dotar de plena seguridad jurídica las inversiones realizadas por las empresas. Nacen para favorecer, por tanto, a las grandes empresas. Porque si un país adopta una decisión, decide adoptar una normativa en aras del interés general que acepta a los propios inversores, pues estos inversores, en vez de acudir a la justicia ordinaria, acudirían a estos tribunales privados, que sabemos que son tribunales, que son parciales, que no son nada objetivos, para pedir una compensación, compensaciones que además son multimillonarias. Por tanto, esto supone una auténtica amenaza para la propia soberanía de los pueblos y para la propia soberanía estatal. Sin más, pues os dejo con la compañera que va a hablar de la implicación de estos tratados de libre comercio en el tema de los derechos laborales, en los derechos de los trabajadores. Nada más. Pues el PETA entendemos que va a ser una grave amenaza para los derechos de los trabajadores y los trabajadoras. Se plantea una escasísima protección de los intereses y derechos de los trabajadores y trabajadoras frente a la gran protección de los derechos de los inversores. Esto supone una grave amenaza para el empleo, y sobre todo para los derechos laborales más básicos que los trabajadores europeos tenemos. El PETA va a suponer mayor número de despido en toda Europa, una gran profundización de la brecha salarial, es decir, salarios más básicos aún para los trabajadores europeos, y negación de los derechos laborales a su cual todos los niveles. Desde la UOC entendemos que el riesgo del tratado de libre comercio es un riesgo para los servicios públicos, para la industria, para el medio ambiente y para la protección de la salud de los ciudadanos europeos. Es un golpe grave y serio para la política de cohesión social, al Estado de bienestar, al nivel europeo, a los derechos laborales, a los derechos de negociación colectiva y a la propia capacidad del Estado de la Unión Europea. Defender políticas de igualdad, cohesión social y defender a los servicios públicos y beneficios de los ciudadanos y ciudadanas de Europa. Bueno, para hablar un poco sobre los efectos sobre la agricultura y la ganadería, nuestra compañera de laborales de España. Hola, buenas tardes, mira, el tratado 70 también tiene un punto tenebroso, tiene varios. Primero pinta los aranceles, la poca protección que tenía la agricultura o los productos que tenía de cada país, que había que pasar para que no pasaran otros, eso los elimina. Entraron productos, pero lo más tenebroso para nosotros es la barrera no arancelaria, arancelarias. ¿Qué significa? Significa que podrán entrar cualquier producto o cualquier sustancia química, hormonas, transgénicos, todo lo que hemos luchado en la Europa esta para que vaya cambiando poco a poco, le damos el libre paso. Después hay un problema en las semillas. Las semillas que van a llegar van a ser, estamos intentando recuperar semillas nuestras que nos dan cierta garantía y las van a eliminar. Van a entrar, casi todas serán transgénicas o híbridas. Después en el aspecto animal habrá uno, la normativa animal es muy mala para los animales. Total, yo no veo nada, nada, nada positivo, incluso muy, muy negativo. Los agricultores lo poco, porque no es lo mismo agricultura industrial o empresarios agrícolas que es a los que van favoreciendo que los agricultores. Los agricultores poco a poco se van muriendo. Una vez alguien dijo en una charla a los agricultores y agricultoras hay que protegerlos como una especie. Este tratado nos culmina y nos elimina. A continuación, nuestro compañero Paco Ander hablará sobre el impacto del CIETA y los tratados de comercio sin democracia en los servicios públicos. Cuando nació Podemos, la palabra más utilizada fue el sentido común. Y este sentido común de la mayoría social de este país iba a lidiar a la cerca de ciencia de la gestión democrática de los servicios públicos. En estos momentos, nuestra educación, nuestra sanidad, nuestras pensiones, la energía, el agua, todo aquello que nos es esencial para la vida, está sufriendo graves procesos de privatización. La reforma local del PP pretende la sumisión de los ayuntamientos al poder y a la soquera del Estado, cercenando de esta forma la autonomía municipal. En Andalucía, el PSOE, por su proyecto de servicios sociales, superina las prestaciones a la estabilidad de los Estados. La contratación pública con criterios y valores basados en la solidaridad y proximidad desaparece a favor de criterios basados exclusivamente en las leyes del mercado. ¿Qué ocurrirá ahora con estos tratados de libre comercio de Imer, C, T, Iza? El objetivo de estos tratados no es privatizar los servicios públicos en sí, pues ya hay múltiples acuerdos internacionales que permiten tal objetivo. El fin es impedir que los inversores corran riesgo alguno de sus inversiones y garantizarles jugosos beneficios. El empeño de los negociadores por garantizar el lucro de las grandes empresas multinacionales llega mucho más allá con la cláusula que bloquea cualquier posibilidad de recuperar para la gestión pública algunos de los servicios anteriormente privatizados, lo que impediría a futuros gobiernos elegidos democráticamente recuperar para la gestión pública el agua, la sanidad, la educación y otros muchos servicios sociales. Se va a entregar a grandes multinacionales los bienes comunes conseguidos durante décadas para dedicar los últimos recursos públicos a la financiación de intereses empresariales basados. En la permanente aspiración neoliberal de minimizar el Estado, las empresas multinacionales en condivencia con las élites políticas necesitan un Estado que proteja sus beneficios y financie sus riesgos empresariales por medio de estos tratados internacionales donde el interés general queda subordinado a su mundo. Con sus tratados acordados en secreto, la casta en Bruselas, en Madrid, en Sevilla, pretenden quitarle nuestros derechos que tanta lucha, esfuerzo y sacrificio costaron a las generaciones de los precedidos. Quieren despojarnos de nuestra dignidad como mujeres y hombres libres que puedan decidir sobre sus propios recursos y su futuro, pero no lo permitiremos. Por eso le decimos no a estos tratados de mercancifres amparados por los Estados títeres de los mercados financieros. La lucha continúa. Gracias, Paco. A continuación, uno de los servicios que más cariño le tenemos, la educación. Pues nos hablará un poco Manolo, en representación de usted. Buenas tardes, buenos días a todos. Entonces, evidentemente, no podemos olvidarse de algo tan fundamental para la población como es la educación, educar al ciudadano para que sea insubiso a todas las cuestiones. En esto, lo que se busca es rentabilidad económica de esa educación y conducción de la ciudadanía y del pensamiento, que ya lo estamos viviendo, por ejemplo, en España con la ONCE, sin ir más lejos, y con la auge de los convenios con empresas privadas que podemos llamar de la escuela concertada. No nos olvidemos que son escuelas que pertenecen a empresas, sean del ámbito que sean. Esa organización del centro también va a estar acondicionada. Las actividades escolares ya las tenemos privatizadas. El comedor, la aula matinal, monitores escolares y de educación especial. Incluso la admisión del alumnado se puede ver aceptada. Esto, que va a una selección. Los cursos de idiomas para la formación de los docentes, de las titulaciones de B1 o B2, ya están en manos privadas. La acreditación pedagógica para el acceso a la función docente, también los másteres universitarios, no nos olvidemos. Pruebas externas que se están realizando hoy en día al alumnado, también están encargadas empresas que buscan evaluar al alumnado desvinculándolo de su entorno próximo. Las pruebas externas para el profesorado también vienen de camino, modificando los valores educativos y generando una enorme presión laboral. La gestión de los salarios en función de resultados. También se ha escuchado hablar de ello. Algunos se han atrevido, pero están en cierne y esto les dará el pie. El acceso a la función docente y su formación privatizado. El que no tenga, no participará. La formación profesional, fundamental para la mentalización de los futuros trabajadores y trabajadoras a la esclavitud laboral. Las consecuencias de la privatización de la donación. Convertir a los docentes en meros gestores empresariales, sin primar su capacidad docente. Al alumnado, en objeto de producción para el mercado, sin tener en cuenta sus particularidades y sus distintos procesos de aprendizaje. El incremento de las desigualdades. La segregación del alumnado y del centro. La marginación de las enseñanzas no productivas, según ellos, como la música, la filosofía, las expresiones artísticas y plásticas, la educación física. Los servicios públicos están en peligro de extinción con estos tratados. El TTIP y todos estos tratados opacos, facilitarán más aún a las empresas privadas ser proveedores de servicios públicos. Entre ellos, la educación, fundamental. Pasaremos de ser personas con derechos a simples clientes. Y eso sí cuenta con recursos económicos. Es el triunfo de la mercantilización de nuestras vidas. Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasará con el medioambiente? Pues nuestro compañero Daniel Epo. Vamos a hablar brevemente del tema. Bueno, este tratado que viene va a controlar la dirección contraria a lo que necesitamos. Como he dicho, aquí el tema de la alimentación, que vamos a sufrir más contaminantes, más pesticidas, más antibióticos, y también la caladería. Y sobre todo, creo que necesita un recorte de organización a la economía. Y este tratado lo que quiere que es profundizar en el comercio, sobre todo en el comercio transnacional, lo que va a hacer que aumente las emisiones de CO2 y el ciclo climático que se aproxima, que ya de un mundo de frente niega, pues lo que no me ayudaron. Y aparte también, pues, va a proporcionar, en vez de quitarla, va a proporcionar las energías sucias, la genería, el contaminante. Y, bueno, la serie de cosas que creo que, que a mediante, a la salud de personas, la va a agredir. Gracias. Sobre los problemas de género y discriminación de la mujer, pues, Lola, en representación de la María Violeta, nos comentará. Bueno, buenas tardes. Desde María Violeta nos adherimos a esta plataforma y queremos decir fuerte que, por encima de los acuerdos comerciales que nos quieren imponer, estamos las personas, nuestra calidad de vida y nuestros derechos. Porque el objetivo real de estos acuerdos es eliminar los derechos sociales y laborales, desimular las normativas medioambientales y privatizar los servicios públicos. Todo ello para que las empresas transnacionales aumenten sus ganancias. En la instrucción de los derechos, que ya vienen siendo sistemáticas con las excusas de la crisis, dará como resultado una mayor precarización de la sociedad y, por consiguiente, una mayor carga para las mujeres, que siempre nos llevamos la peor parte. No nos olvidemos que somos nosotras quienes ejercemos, en mayor medida, todas las tareas relacionadas con los cuidados y la sostenibilidad de la vida. ¿Y cómo nos afectará esto más concretamente? Pues en los procesos de privatización de los servicios públicos y los recortes cuando se destruye el empleo de calidad y este empleo se transforma en precario, pues el empleo público que está ampliamente feminizado, pues con este tema de la privatización tenemos que la reducción del sector público nos afectaría por partida básica. Nos quita el empleo de calidad y cuando se recortan servicios, las mujeres aguantan las carencias familiares, haciéndose cargo del bienestar de las personas dependientes y del cuidado de la salud. Por otro lado, las políticas privatizadoras refuerzan la división sexual del trabajo que ubica a la mujer en el hogar con la responsabilidad de sostener la vida al tiempo que fomentan el conservadurismo moral. La garantía de los derechos reproductivos y la libertad sexual son incompatibles con la tradición y la política de los mercados y ensalzan los valores tradicionales de las familias que es la que sustenta los cuidados que permite que el capitalismo funcione. Si se igualan por abajo las normativas de Estados Unidos y de la Unión Europea sobre los derechos laborales, se perderá lo avanzado en los países europeos en cuanto a derechos laborales de las mujeres. Estados Unidos es la única democracia que no ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer. No reconoce, al igual que Irán, Somalia y Sudán del Sur, al CEDAP, ni ha firmado el protocolo del mismo que permite las denuncias individuales por discriminación y la investigación internacional. Hay otros convenios de la Organización Internacional del Trabajo que tampoco ha firmado Estados Unidos como el de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, el de apoyo a trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, el de trabajadores y trabajadoras del sector doméstico y el de la protección de la maternidad, donde se regulan permisos, prestaciones, lactancia, etc. También ponemos el foco especialmente sobre la gran industria de la mercantilización y medicalización del cuerpo de las mujeres. Mientras que la Unión Europea prohíbe la utilización de 1.200 sustancias químicas en este sector de cosméticos y medicina estética, Estados Unidos prohíbe solo dos. Por lo que la exposición a sustancias nocivas también estará generalizada. Con esta plataforma lo que queremos hacer ver es que la macroeconomía no es neutra y que el patriarcado y el neoliberalismo van de la mano y se refuerzan mutuamente. Se está mercantilizando la vida y los cuerpos. Nos toca ahora llevar a la opinión pública el hecho de que el centro son las personas y no los mercados. Ante este panorama, a las femenistas de María Violeta de Sanlúcar decimos no anti sin paliativa y exigimos hacer más limitativas las relaciones de género y enfocar la mirada hacia el sostenimiento y el cuidado de la vida. Gracias. Bueno y finalmente una visión sobre el impacto sobre las lecturas de nuestra compañera Ify del club de lectura Mar del López. Hola, buenas. Vengo representando a tu electra Mar del López. Somos un grupo de mujeres que nos dedicamos a la animación, a la lectura, a talleres de escritura y en fin, en general, la cultura. Era interesante que diga algo sobre la cultura. Y el tipo. Los temas culturales, por el momento, no se aborda sino colateralmente. Por el momento, se apuesta por una interpretación restrictiva de la circulación de contenidos digitales que podrían extenderse al futuro a los servicios audiovisuales, musicales y editoriales online. Y eso sí, contiene en detalle regulaciones de comercio electrónico y de telecomunicaciones y que afectan a los derechos de acceso a los internautas y a la protección de datos. Salvo relación ciudadana, nada impide que en el futuro se incluya directamente la temática cultural, revisando cuestiones que ya son doctrina en Europa, como la asociación cultural, la legitimidad de las políticas públicas, culturales y comunicativas nacionales y los servicios públicos culturales de televisión, de radiovisión. En torno a la propiedad intelectual ya se cuida el texto de excluirlo explícitamente de la regulación de monopolios para que no sea perseguible y no oculta pretensión americana de extender su validez a campos que en Europa suelen estar sujetos a la propiedad industrial. En efecto, hay una interesada obsesión estadounidense por extender los derechos de propiedad intelectual más propios de la cultura sobre lo que ya está protegido por las patentes industriales. Ello alcanza las patentes farmacéuticas, lo que dificultaría, por ejemplo, el desarrollo de medicamentos genéricos en las economías escritoras entre el tratado con sus consiguientes efectos en los precios, las economías domésticas y el gasto público sanitario. Añádense también las patentes sobre códigos genéricos en detrimento de la soberanía alimentaria o de la reproducción de la luz. O sea, el tratado no estaría pensado para mejorar la economía, sino muchos conceptos para cerrar el cerco de las grandes marcas en clave oligopólica sobre más campos. Hay desconfianza sobre la seguridad jurídica que este tratado podría traer consigo para las políticas públicas y las ayudas nacionales a la cultura o para el funcionamiento de museos y bibliotecas públicas con criterios sociales y no comerciales. Asimismo, como el proyecto de tratado no pone problemas a la concentración empresarial, por ejemplo, facilitaría también la concentración editorial en perjuicio de los aún significativos sectores de editoriales nacionales vinculados a culturas e idiomas. Habida cuenta, la problemática del mundo editorial y cuando parecían razonables nuevas medidas de defensa de la universidad editorial extendiendo a la edición online la regla de precios fijo, el tratado facilitaría la concentración editorial en el perjuicio de los aún significativos sectores editoriales nacionales vinculados a culturas e idiomas. Por todo esto, pues el Instituto de Lectura Mar de Leva junto con los demás grupos que están aquí colectivos nos oponemos a los tratados de la mañana de este tipo. Gracias. Bueno, pues todas estas organizaciones nos enriquecemos mutuamente y creemos que entre todos vamos a hacer mucho más visible nuestro activismo en contra de estos tratados comerciales que han sido llamados de libre comercio pero que Susan George pues ha denominado más bien la carta de las libertades de las multinacionales contra la ciudadanía del mundo, ¿no? O el comercio sin democracia que es lo que pretenden ser, ¿no? ¿Cómo están estos tres tratados? Son tres grandes tratados el DTIP, el TISA y el Zeta el DTIP está en punto muerto por la potencia de la respuesta activista en Europa más de 3,5 3 millones y medio de ciudadanos que se han movilizado y han firmado contra él también contra el Zeta pero contra el DTIP fue la primera gran movilización social el Zeta se viene negociando desde hace 5 años en secreto absoluto prácticamente no nos habíamos enterado ni nadie y ya está casi aprobado entonces es la gran amenaza porque el TISA también está temporalmente en estambio está parado pero el Zeta ya se ha aprobado lo han firmado la Unión Europea la Comisión Europea que es la institución menos democrática menos soberana de la Unión Europea y el Gobierno de Canadá ha sido firmado fue firmado el 30 de octubre y dentro de muy poco la primera semana de febrero hay una votación trascendental en el Parlamento Europeo que no puede debatir este tratado sino simplemente tiene la posibilidad de votar que sí o que no entonces pues para hacer más visibles estos tratados hemos nacido nosotros igual que miles de plataformas ciudadanas de la sociedad civil en toda Europa y el primer gran acto al que vamos a participar y que invitamos a toda la ciudadanía pues el sábado no mañana sino el sábado 21 en el que hay una jornada europea de acciones descentralizadas contra el Zeta la acción principal la vamos a hacer a nivel provincial puesto que en la provincia de Cali pues nos constituimos una plataforma provincial junto con los compañeros del Puerto Santa María en el Ejecutivo y invitamos a toda la ciudadanía pues que se acerque o que se junte con la plataforma intentaremos ir si es posible en autobús el sábado 21 todos al puerto contra estos tratados muchas gracias aplausos y la gracias 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 Gracias.